Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Raquel para los que no me conocen y soy una española viviendo en Los Ángeles. Es súper temprano, me he venido al despacho porque Pau y Kike siguen durmiendo y están como en aquella parte de la casa. En breve se levantará Pau para ir a caminar y yo tengo un montón de cosas en el día de hoy aparte del trabajo de oficina. Quiero avanzar con YouTube, ahora después os voy a contar. Hoy va a ser el vídeo en el que os contemos Pau y yo a ver cuando tenemos un hueco en el día todo lo del trabajo y por qué Pau estuvo estudiando y luego dejó de trabajar y luego todo lo que haya estado pasando ya es seguro, ya ha pasado básicamente. Así que es la hora de compartirlo con vosotros. Pero antes de eso quería dar las gracias al sponsor del vídeo de hoy. Es Letyshop, una app, una extensión, como un mecanismo de cashback, como de devolución de dinero cuando efectúas compras en internet. Es súper famoso y me hace muy feliz que hayan contado conmigo. Creo que es súper práctico para ahora la época de regalos tipo nuestro mes de noviembre, los dos cumpleaños, navidades y así. Así que os voy a enseñar lo que yo me he comprado y ahora os cuento. Siempre voy en zapatillas y suelen ser siempre las mismas o las Martins. Y estaba como muy cansada porque las Martins me las compré cuando todavía vivíamos en Chicago y estoy un poco como harta de ellas, ¿no? Y como que siempre también voy en chándal porque evidentemente trabajo dando clase y luego es la más cómoda. También creo que el COVID ha hecho mella. Total, que quería comprarme unas botas más arregladas. Casi todas son de piel. Entonces buscaba unas que fuesen veganas. Total, quedé con ASO. Justo Letyshop tenía descuento con ASO y me devolvieron un 2,5. Ahora os cuento cómo funciona. Me pedí estas dos para verlas. Me parecen súper, súper, súper estilosas, súper monas. Todas las suelas así como en clarito. Estas de aquí, que son mis favoritas, me parecen súper bonitas. Son un poco estilo las Martins, pero como más arregladas, sin los cordones. Esto más estrecho, también más alto. Y bueno, las dos me las compré con la app de Letyshop. Básicamente lo que hace es que vas a la app y ahí tienes como un listado de tiendas. Hay muchísimas. Está Nike, está Media Mark, está AliExpress, está ASOS, está... Bueno, no solamente de ropa, sino también Vueling. También es lo que he dicho Media Mark, el corte inglés. Y lo que hace es, lo que estoy poniendo por aquí por pantalla, vas a la app, eliges la tienda y como que la misma app te redirige a la tienda. Como que la compra y el pago se efectúan a través de la web. Entonces cuando ya has pagado solamente tienes que esperar a que te llegue el cashback. Para mí lo más fácil es la aplicación porque desde el teléfono es como súper rápido, pero también lo podéis descargar y activar en el navegador de vuestro ordenador. Se llevan como una comisión de las compras y esta comisión la comparten con vosotros. Y cada tienda es diferente. Cuando entras en la app te sale, por ejemplo, yo compré en ASOS 2 y pico por ciento. El corte inglés, imagínate, un 20%. Puede ser un 2, un 10, un 20, hasta un 40. Una compra de 10 euros te puede llevar 4 euros de reingreso, como de cashback. Y además del cashback hay muchas tiendas que tienen como súper descuentos especiales de Letyshop y además de llevarte cashback súper grande, lo que tienen es cupones de descuento. Yo os voy a dejar en la descripción los links de las botas que me he comprado por si queréis echarles un vistazo. Y también os voy a dejar el link a la app y el link a la extensión para el navegador por si os apetece descargarlo y ahorraros unos eurillos y nada más. Empezamos el vídeo. En miércoles lo que significa que no tengo que ir a dar clase al estudio y tengo como unas cuantas horas antes de empezar el trabajo de oficina. Así que voy a aprovechar para ponerme un poco al día con YouTube. He venido a beber agua, a tomarme la vitamina, a prepararme el café y así dejo que se ponga un poco templadillo porque no me gusta que esté frío, tampoco me gusta que queme. Así que me lo voy a llevar al cuarto de baño. Me voy a arreglar porque me quiero arreglar el pelo y la cara. Voy a grabar varias cosas para diferentes vídeos. Hoy es miércoles pero eso se siente como viernes porque justo son los miércoles y los viernes los únicos dos días que no voy a barrer por la mañana. Como te prometo, la noche anterior siento como que medio fin de semana porque tengo que madrugar porque siempre madrugo, pero no es como que tengo que madrugar y montarme en el coche. Además, estas días, o sea el lunes, hacía este tiempo. Estaré yo yendo el trabajo el lunes, o sea que por mucho que madrugues o por mucho que sean tres semanas, no te apetece salir, ir al coche, coger el coche, bajarte del coche con ese frío, esa lluvia. Aunque tengo que decir que desde dentro me encantaba verla. Total, 100% Seattle. Y bueno, estos vídeos ya se van a estar subiendo en noviembre, pero todavía estamos en octubre, última semana de octubre. No me puedo creer dónde ha ido a parar el tiempo. Hace un año nos estábamos planteando mudarnos a Los Ángeles. Como que lo pienso y digo, o sea, de verdad, ¿dónde ha ido todo el tiempo? Es como que sí. Pero bueno, nada, no me voy a enrollar, me voy a poner a hacer cosas, que tengo bastantes cosas que hacer. Hablo abajo porque está aquí, que está todavía durmiendo. Pausa y dónde andar. Yo no he ido a andar porque eso, tengo muchas cosas que hacer esta mañana. Acaba ya a pausa y está despertando Quique. ¿Cómo has dormido? Bien. Bien, ¿cómo has dormido? Muy bien. Mirad cómo estoy de polvos. Desde básicamente verano me quedan ahí un par de bolillas. Y cada vez que me maquillo ya es como que las bolillas salen volando o se quedan aquí. Y cuando doy así salen volando, me mancha todo. He cambiado por fin, después de meses, a este. Aquí tenéis a Pau haciendo la cama. Alvarista. Alvarista, artista y... Que por cierto, mucha gente pregunta quién es, si es mi hermano o el hermano de Pau. Y no, es un amigo nuestro que vino con nosotros a... Chicago. Chicago. Pero bueno, yo ya conocí a Pau en Madrid. Sí. En la universidad. Que ahí me conoció en el aeropuerto cuando yo fui a despedir a Pau y me conoció todo el rato llorando porque ese día yo no paré de llorar. Y de hecho a sus padres los conocí en el aeropuerto porque estaban tus dos padres, Pau y yo. La canción de Chabela Vargas, la de la llorona, fue para ti. Y luego todas las veces que yo he venido a Chicago, hemos estado con él. Y luego nos quedamos a vivir todos en Chicago. Luego él se mudó a San Francisco. Hay 500 días en el canal yendo a visitarle a San Francisco. Nosotros nos mudamos a Seattle. Él también vino a Seattle y ahora estuvo de inquilino en febrero o marzo. En marzo. En marzo. Una semana. Y ahora... Y ahora lleva un mes. Y ahora lleva un mes. Ocupa. Y el año que viene se quedará un año. No. Voy a grabar aquí con este fondo una cosa que tengo que grabar para una marca. Y así como así ya la he grabado. Aquí está Pau haciendo deporte. Y aquí está aquí que no sé si ha empezado ya a trabajar. ¿Qué te has preparado? ¿Una tostada? ¿Ya te las comió? No. ¿En serio? ¿Has hecho una tostada? Me he preparado aire con el infierno. Ya, pero yo no sé qué desayunar. No sé si quiero oatmeal. Yo me voy a hacer avena. Este es mi desayuno. Me he hecho el oatmeal con plátano. Y como no tenía más fruta me he puesto un poco de mermelada. ¿De qué era la mermelada? Un poco de mermelada de melocotón. Y también un poco de yogur de coco de melocotón también. Mirad que hay encima de la mesa. Que no penséis que se pone encima de la mesa por la comida ni por nada. Se pone encima de la mesa porque es el único clarillo donde da el sol. Literal, en el suelo no da y aquello está todo en la sombra. Así que se pone aquí la tía toma el sol. Ya estaba antes de yo... O sea, cuando me salió ya estaba ella aquí. Así que nada, ahora voy a aprovechar. Voy a meterme, voy a terminar de editar unas cuantas cosas que tengo que terminar de YouTube. Así llegará la hora de oficina. Y supongo que esta tarde cuando terminemos de trabajar pues os contaremos Pauyo. No te lo tiro que no quiero que te tire desde la mesa. Os contaremos lo de su nuevo trabajo y no sé, como toda la evolución porque en realidad llevamos buscando esto. O sea, fuimos a Seattle por accidente y al final persiguiendo una cosa que la hemos conseguido es muy fuerte. Como eso, todo tiene sus tiempos y eso, esta tarde lo vais a entender mejor. Mirad dónde me voy a poner la pelota para que se la tire. Aquí. Toma gatito, es tuya. Estás preciosa. Aquí está mi avena terminada. Me estoy terminando el café que ya me ha quedado un poco frío. Y estoy disfrutando de un ratito con esta señorita. Por cierto, lo de la piscina sigue así. Hemos hablado con los jardineros para que lo arreglen. Hoy es miércoles, hoy vienen a hacer el césped. Así que suponemos que hoy lo arreglarán, pero no sabemos. ¿Te gusta tomar el sol a ti? ¿Sí te gusta? ¿O te gusta más el frío? Nos volvemos a vivir a Seattle. Nos volvemos a Seattle, al frío y a la lluvia. Cuéntale, ¿qué te pasó el lunes que no querías hacer pipí? ¿Qué pasaba el lunes? ¿Que llovía mucho? ¿Sí? ¿Sí? ¿Y estuviste hasta el mediodía aguantándote el pipí? ¿Eh? ¿Sí? ¿Sí? ¿Y cuando conseguiste salir donde hiciste pipí? ¿En el césped, como siempre? No, Gigi. ¿En el césped, como siempre? ¿O en el cemento? ¿Qué cosa más preciosa? Madre mía, ¿qué hemos hecho para merecernos esto? Es la cosa más bonita del mundo. Vosotros pensáis que estoy todo el día comiendo porque literal acabo de desayunar en el vlog, pero han pasado 500 horas, son casi la una. Y está Pau recalentando la comida que hicimos en el video anterior, sí, que era un domingo que estuvimos aquí en casa y preparamos comida para la semana. Pues vamos a comer curry, ha preparado el arroz y ya me acabo de llamar para que vaya para allá. De verdad que agradezco un montón cuando preparamos comida el fin de semana porque entre semanas luego vamos mucho más tranquilos, ahora paramos para comer y listo. Aquí ya está poniendo los tres platos. ¿Me han robado el chillo? ¿Me han robado el chillo, ratoncito? ¿Has robado tu camita? Sí, sí, quédate, camita. Ha pasado un montón de ratos, ya son las 5 casi media de la tarde, ha habido un cambio de planes, ha aparecido una casa. Justo lo iba a decir en la actualización de lo del trabajo de Pau, que no había ninguna casa ahora mismo en el radar, pero apareció una que nos encanta. Así que me voy a ir a verla antes de que se haga de noche y la tenga que ver a oscura porque quiero ver la luz y todo eso. Y tengo un caminito de ida, así que nada, voy a prepararme y supongo que vais a venir conmigo y más tarde, si no mañana, os contaré lo del trabajo nuevo. Ya en el coche, hoy tengo que bajar dinero y está ahí el señor y estoy esperando que salga Pau. Voy a conducir yo y así él puede trabajar mientras vamos en el coche un rato. Cambio de planes, no vamos a ver la casa, básicamente porque tardábamos casi una hora con el tráfico y encima yo en mi mente estaba, llegábamos a las 6 y media y se hace de noche a las 7 y no, pero se hacía de noche a las 7 hace dos semanas y ahora se hace de noche a las 6 y 5. Así que es lo que os he dicho, ¿podríamos haber ido a verla? Sí. ¿Tenía sentido ir a verla? Bueno, tenía sentido ir a verla porque la hubiésemos visto. Sí, pero tendríamos que haber ido otra vez sí o sí y sabemos que ya por dentro, sabemos que nos gusta, el tamaño es perfecto, las cosas que íbamos a ver ahora ya las sabíamos. O sea, ver los muebles y eso es como, da igual, tú quieres ver la luz, el barrio, no sé qué y bueno. Nada, vamos a dejarlo para el fin de semana, ya estamos con la ansiedad, yo estaba tranquila con el tema de casa porque no había ninguna en el radar, estábamos tranquilos. Pero ahora estoy otra vez con la ansiedad aquí en el pecho de que me gusta mucho y también como con el miedo y en el fondo de la mente pensando que no va a ser nuestra casa porque se va a vender mucho más cara. El protagonista es Pau, nos hemos parado por lo mismo para que no se nos haga de noche y contaroslo con buena luz. Pau está de vacaciones porque en el trabajo, básicamente... Raquel dice, me han echado, no me han echado exactamente, pero dije que me iba, me preguntaron que dónde me iba, en cómo quemaba una empresa competidora. Entonces me dijeron que vale, que me mantenían el sueldo, el salario por dos semanas más, el seguro médico también por dos semanas más, pero que me tenía que ir en 24 horas y que me iban a denegar el acceso y eso lo hacen pues como para proteger los datos, para proteger cualquier tipo de hardware que tú te quieras llevar. Para proteger la empresa, básicamente. Sí, por cuestiones de confidencialidad. Es una cosa de la empresa, no es una cosa en contra de Pau tampoco. Claro, claro. O sea, yo por ejemplo, yo lo compartí con mi equipo, mi equipo todo es bien, que bueno, todo es bien. Como que lástima, pero bueno, que todavía teníamos dos semanas y según lo hicimos público, lo comunicamos a Recursos Humanos, Recursos Humanos dijo... Bueno, la parte divertida es que... La parte divertida ha empezado hace tres años. Sí, pero vamos a empezar ahora en este año. Empezamos en este año. Hubo muchos fines de semana que yo me iba a dejar ir sola o que hacía cosas sola, me quedaba después de dar clase en Malibú, los fines de semana me quedaba en la playa, en plan que os decía que Pau estaba estudiando, que Pau estaba trabajando, que Pau estaba pues haciendo cosas suyas. Estaba preparándose las entrevistas. Si nunca hemos contado, un poco tonto porque en LinkedIn se ve todo en plan donde trabajaba Pau, supongo que, no sé, tampoco por privacidad sino por... Habrá gente que lo sabrá, hay gente que no lo sabrá. Sí, vamos, es una tontería porque hay gente, incluso hay gente del canal que le ha felicitado ahora por la nueva empresa en LinkedIn porque son amigos en LinkedIn, lo que sea. Vamos, Pau trabajaba para Microsoft y cuando fuimos a Seattle fue porque fichó por Microsoft. El caso es que hace tres años, cuenta. Eso empezaba cuando hicimos el primer viaje a Seattle, que eso creo que ya lo hemos contado. Eso ya lo hemos contado, fuimos a la entrevista, sí. Pues eso era, inicialmente nosotros nos queríamos mudar a Los Ángeles, ¿vale? Entonces terminamos en Seattle y fue un poco porque conseguí oferta de Microsoft. No, cuenta la historia bien. Pau se estaba preparando para Google, que de hecho esa es la empresa por la que ha fichado ahora, estamos súper orgullosos, súper contentos, súper orgullosos de Pau, vamos. Y súper contentos por todo, por cómo se ha desarrollado todo lo que os decía esta mañana, de que a veces como que no entiendes que las cosas pasen en un momento y pues yo qué sé, teníamos que pasar por Seattle para yo descubrir barrio. Teníamos que pasar por Seattle para conocer a Lidia, yo qué sé, no sé, que la vida nos puso... Para acoger a Gigi. Pero vamos, Pau en ese momento se estaba preparando las entrevistas para Google en L.A. La cuestión, que ese era el objetivo final, L.A. y Google. Entonces, para practicar, pues sí que se suele hacer, practicar con otras empresas, ver cómo el tipo de entrevistas, porque al fin y al cabo este tipo de empresas comparten muchos procesos y suele ser bastante similar. Y son procesos largos. Bueno, pues ya que me han escrito, vamos a probar, vamos a practicar para la entrevista con Google. La entrevista de prácticas me fue demasiado bien, digo demasiado porque fue cuando conseguí la oferta de Microsoft. Y después la entrevista que realmente quería me fue bastante bien, pero no lo suficiente bien como para que me contrataran. Entonces ahí Raquel y yo tuvimos que tomar una decisión de nos vamos a Seattle, que no nos apetece mucho por el tema de las lluvias y estar más lejos de España. O sea, aún así era una súper oportunidad laboral para Pau y ya no estaba trabajando. Y tenemos la oportunidad laboral de que Pau vaya a Microsoft. También nos íbamos de Chicago porque queríamos cambiar, queríamos probar otras cosas. Y que se iba de Chicago. Y que se iba de Chicago, había varios cambios que sucedieron que nos hicieron ir con ilusión y empezamos una vida nueva aquí en Seattle, trabajo nuevo. Y bueno, ¿qué pasó? Pues la historia de Seattle ya la sabéis. Con el tema de la pandemia, Microsoft hizo público que todos los empleados podían trabajar remoto, que necesitaban simplemente la aprobación de su manager. Antes de eso tienes que decir que el año pasado te presentaste a entrevista con Google. Cuenta un poco el proceso de Google, en plan, puedes pasar las entrevistas y que no te contraten. Claro, claro. Entonces tú pasas las entrevistas, dependiendo, o sea, la entrevista final son cinco entrevistas. Si tienes mayoría del feedback que sea positivo, entonces pasas a la siguiente fase, que ya es independientemente de ti. Tú ya no necesitas estar ahí, es simplemente un comité de contratación que ellos deciden con tu candidatura, con el feedback que han recibido de los entrevistadores, si te contratan o no. Entonces yo llegué hasta ese punto y en ese punto me rechazaron otra vez. Ese era el segundo intento en Google. Y eso fue el año pasado, que era cuando nos queríamos mandar a Los Ángeles. Y eso fue antes de que Microsoft anunciara que nos podíamos ir a trabajar remoto. Entonces, después de las entrevistas con Google y que no salieran bien, Microsoft hizo ese anuncio. Y Raquel y yo dijimos, bueno, pues no funcionaban las entrevistas de Google. A la vez también llegó la Green Card y fue como, no ha funcionado Google, pero no solo no nos quita a Los Ángeles nadie. Que de hecho, si también lo pensamos de esa manera, de que no hay mal que por bien no venga, las Green Card no nos hubiesen llegado si me hubiesen contratado de Google el año pasado. O sea, no nos hubiesen llegado más tarde. Nos hubiesen llegado más tarde, igual con, no sé, siete meses más tarde, que eso hubiese sido después de Navidad. No hubiésemos podido ir en Navidad el año pasado a España. Sí, es que al final, imagínate no haber ido a Navidad a España el año pasado, que los que seguís el canal sabéis que perdí a alguien por el COVID y que fue súper importante, necesario. Y estábamos súper agradecidos de tener la oportunidad de salir del país cuando con visado normal, que era como nosotros estábamos en ese momento. O sea, estábamos en proceso de Green Card, pero con visado ahí no podíamos salir. Imaginaos, o sea, es que si lo piensas es como, tío, se ha ido como pasando todo de forma, como de la mejor forma posible, aunque nosotros, en los momentos en los que a Paul le decían no, o no es Los Ángeles, es Seattle, o has estado estudiando, porque es tú, o sea, para esta entrevista hay que estudiar un montón, literal, cuando en el primer contacto que os ponéis, que te dice el recruiter, o sea, como el que está reclutando gente para la empresa Recursos Humanos, te pregunta cuándo te quieres entrevistar, porque es como que estas empresas siempre están reclutando gente, o sea, contratando gente. O sea, tú puedes aplicar para un puesto, pero no es como que haya un solo puesto, sino que tú le puedes decir en tres meses, de hecho es lo normal, ¿no? Como examinarte en varios meses, no es como examinarte, pero en realidad sí que es un poco examen, o sea, no es una entrevista de ir a hablar, es una entrevista bastante técnica. Bueno, pues eso, nos dieron la Green Card y fue en ese momento cuando dijimos, hacemos las maletas y nos vamos a Los Ángeles, que bueno, aunque no podamos ir a Google todavía, sí que podemos ir a Los Ángeles y eso lo tenemos ya a tiro de piedra. Entonces, maletas, conducir y Los Ángeles, y después un año más tarde. Pablo lo ha vuelto a intentar y lo ha conseguido, pero es que no solo ha conseguido esa, ha conseguido con otra empresa que grande. Lo puedes decir también, ¿no? Con Amazon, me hicieron una oferta de Amazon, tuve las dos ofertas con lo que pude elegir y la verdad es que me siento súper afortunado. Y orgulloso. Y me puedo sentir orgulloso de mí mismo. Sí, tío. Pues me siento orgulloso. O sea, y aparte es como el que la sigue la consigue. No digo para otra gente, para mí también como ejemplo de, no sé, lo has peleado un montón. Su objetivo era Google como reto personal, como todo, y ya puedes decir que has entrado en Google. La verdad es que suena bien, ¿eh? Suena, es que suena muy bien. Ese ha sido la gran revelación, el gran secreto que en realidad tampoco es un secreto. Por eso, porque puedes ir a LinkedIn y ver dónde trabaja y creo que al final nosotros si lo contamos, esto por ejemplo, lo contamos cuando ya pasa, pues por quitar presión, por supuesto, de encima de Pau, y luego por contar un poco las cosas cuando están más o menos sobreseguro. El tema de las casas es como nos parece una aventura, pero el tema de buscar trabajo y no sé qué, es como, no sé, es como parte más como de tus aspiraciones, de tu vida, de tu... Y al final hay gente buena en Internet, pero también hay gente mala. Me he quedado sin batería en la cámara, así que estoy con el teléfono, pero bueno, nada, eso. Que al final es como un poco también parte de nosotros y que si dices quiero llegar a esto y llegas a otro sitio, la gente puede decir, mira, no lo he conseguido, no sé qué. Es como poner presión encima de tu vida. Si el año pasado, hace tres años, hoy se hemos dicho esto, seguramente... O sea, no tiene por qué, pero seguramente alguien hubiese metido cizaña y en estos momentos lo último que necesitas es alguien así. Claro, en plan de cuando te dicen uno, encima después de tanto esfuerzo, tanto trabajo, porque Pau trabajaba y luego echaba cuatro horas diarias los fines de semana, se ha acabado seis horas cada día. Nos levantábamos a las seis para hacer deporte y para que Pau sacase una hora, hora y media antes de trabajar, para luego por la tarde echar solamente dos o tres y tener algo de rato con Gigi y conmigo. O sea, que ha sido un esfuerzo, que no ha sido así. Y pues bueno, si después de todo eso te dicen que no, es como lo último que necesitas es leer en internet un comentario malo. Así que nada, súper orgulloso, súper contento. Una nueva etapa, Pau está ahora en proceso de aprendizaje, nuevo trabajo. Y ya está, eso es todo lo que teníamos que contar. Vamos a casa de nuevo, que Kike dirá, habéis visto la casa en tiempo récord. Gigi se ha quedado un Kike, por cierto. Así que nada.